Hoy me levanté con esas ganas de besarte En aquel lugar donde nadie quiso llevarte Como si en el mundo fuéramos solo tú y yo Donde nadie ve a tus ojos Hoy me levanté con esas ganas de besarte En aquel lugar donde nadie quiso llevarte Como si en el mundo fuéramos solo los dos Donde nadie ve a tus ojos Si supieras como me siento mujer Al lado tuyo volverte a tener Lo juro por Dios no te vuelvo a perder Lo juro por Dios no te vuelvo a perder Que me haces subir a la luna Que me la uniste y tengo oportunidad de tenerte Nadie como tú me hace sentir lo que siento Cada vez que estoy adentro de ti Adentro de ti Adentro de ti Hoy me levanté con esas ganas de besarte En aquel lugar donde nadie quiso llevarte Como si en el mundo fuéramos solo tú y yo Donde nadie ve a tus ojos Hoy me levanté con esas ganas de besarte En aquel lugar donde nadie quiso llevarte Como si en el mundo fuéramos solo los dos Donde nadie ve a tus ojos Como tú no hay dos Que me hagas sentir Mil escalofríos Le encontré sentido a lo que le llaman vivir El mundo es tuyo y mío Si te hago reír Mi mirada encontré La luz infinita Que me abriga todo el tiempo En las noches frías Y en todo momento Me encontré Lo que siempre quería Pero así es la vida No es cuando tú quieres Todo tiene su momento Solo dime si seguirá lo nuestro Solo dime si seguirá lo nuestro Pero así es la vida No es cuando tú quieres Todo tiene su momento Feliz y notable El fenómeno J.I.D. High Class Music No es en la magia No es en la magia No es en la magia El puño alódico No es un monstruo Music baby High Class Music baby Familia J.I.D. Emilia Magrazo Lo music Los domésticos No es el mejor Pablo en mi cual poeta Ya hay Elódico ¡Suscríbete al canal!